Licenciada Miriam Abreu. Nació en la Lima Río Verde de la ciudad de La Vega. Licenciada en Educación, Mención Ciencias Sociales. Su carrera en la política la inició desde muy joven en la ciudad vegana. Fue fundadora del Partido de la Liberación Dominicana y en más de una ocasión ha sido diputada en la provincia Monseñor Noel y La Vega. Fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados y en cuya gestión creó la Fundación del Yuna. Actualmente es presidenta del Partido Revolucionario Dominicano en esta provincia, subdirectora de la Organización Nacional, miembro de la Comisión Política del PRD y gobernadora provincial, designada por el presidente Danilo Medina en el año 2016. Doña Miriam, mire, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí en Monseñor Noel Bonao, vamos a escuchar la historia y qué es lo que se celebra en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, nos sentimos más que complacidas con esta entrevista, esta oportunidad del programa Vamos, que se transmite por el canal 9 los domingos a las 12 de la noche, ¿verdad? Así es. Y con Fabio Ureña, que tengo el gusto de conocerle. Le agradecemos muchísimo, Bonao celebra hoy el 36 aniversario de Independencia de La Vega, que es una provincia donde yo nací. Es correcto. Sí, pero vivo mucho tiempo aquí y mis hijos vinieron pequeños aquí, tres cosembres y un varón. A mí me tocó, en el 2016, me nombraron gobernadora en agosto, y me tocó el 34 aniversario. A un mes de estatuas que yo asumí la responsabilidad, estaba dedicada, siempre estaba dedicada a algo, estaba dedicada al deporte, y en un mes montábamos, hicimos un montaje maravilloso, donde la calle, fue una calle principal, la que va cerca, que está frente al hospital, Pedro Emilio de Machena, toda esa calle, teníamos 16 disciplinas, el deporte, bolseo, basquetbol, voleibol, ajedrez, muchísimas otras disciplinas. Para ahí, nosotros celebramos, fueron tres días gloriosos, pero, luego, el 35 aniversario, estuvo dedicado a la producción. Y la producción, entonces yo busqué unos jóvenes talentosos, artistas locales, y dije que quería pintar unos murales, o sea, poner, meter a la gobernación, al corredor cultural, entrar, lo que no estaba. Qué bueno. Entonces, tenemos que ver, enfrente de todos los murales, que están cónsonos con la producción de abonado, llámese, artística, y de producción agrícola. Correcto. Usted sabe que somos fuertes aquí, ahí usted lo ve, si vaya, aquí somos muy fuertes en el arroz, aquí usted sabe que fue, los chinos, taiwaneses, que vinieron aquí, y se sacó con una producción, que, en vez de, el poco porcentaje que tenía la producción, la elevamos a, como a, tres, cuatro, cinco veces más, la producción, con la ayuda de taiwan. Sí, fue cuando, con el famoso genetista, que murió ahora, que murió recientemente. Sí, este, cien. Sí, cien. Cien científicos. Ajá. Y yo estuve ahí, sí, murió hace poco. Hace alrededor de dos meses. Y también somos muy fuertes en la producción de cacao, aquí se producen uno de los cacaos mejores del mundo, y que tenemos varias importadoras, que lo mandan fuera y lo convierten ya en todo el chocolate tan rico que lo vemos. Producto terminado. Terminado. También somos fuertes en el café, en la Loma de Blanco, el café, y... Que casualmente de aquí era el café Mamá Inés. Mamá Inés, sí. Porque va para Contanza. En la Loma de Blanco se llama, de Contanza, y este Loma de Blanco de aquí de Bonado. Ok. Entonces, ¿el blanco pertenece a Bonado? Sí, los dos blancos, los dos blancos. Debemos conocer y también presentar hacia los demás. Correcto. Porque eso es lo que se trata, doña Miriam. Nosotros queremos destacar que la gente conozca cómo viven nuestras comunidades. ¿Cómo así? ¿Qué se hace en las comunidades? ¿Qué se produce? ¿De qué viven? Porque muchas veces solo se presentan cosas negativas. Lo malo. Bueno. Que se atracaron. Sí. Quizá una vez o dos veces, pues no se ve lo bueno. Pero el día a día de la gente no se conoce. Correctamente. ¿Cuántos dominicanos no sabemos de lo que se está haciendo en Bonao? Exacto. ¿Cómo vive la comunidad de Bonao? Sí. Pues, quiero decirle además, entonces caemos ahora en el 36 aniversario dedicado al medio ambiente. ¿Por qué medio ambiente? Bonao es la provincia más rica en agua. Tenemos el yuna. Tenemos el río yuna. El río yuna. El río caudaloso y largo, como uno llama. Que nace en el torito. Sí. El río yuna. Tenemos arroyo avispa. Tenemos el río juma. Y una. A ver. Tienen el río al diario Masi Pedro. Masi Pedro. No, somos ricos. Óigame bien. No hay pueblo, me perdonan, que tenga potencial turístico, del ecoturismo, que Bonao. Y además, de que somos una provincia, óigamese bien. Que aquí es la mejor comida que hay aquí. Se come bueno. Se come muy bien. ¿Qué se caracteriza? Aquí tenemos el típico Bonao. Tenemos guacamayo. Tenemos aquí el hotel acuario. Tenemos. Pero el plato, el plato preferido. Bueno, aquí, aquí, tú encuentras un cerdito de ese, que medio así marrón, ¿cómo se llama? El jabalí. El jabalí. El jabalí. Tenemos la guinea y también el chivo. Y pescado también. Tenemos también. ¿Y cómo es que más le gusta? ¿Guisado o...? Bueno, el chivo mejor guisadito. Son sus picanticos. Y la guinea le hacen muy bien al jengibre en el guacamayo. También tenemos un restaurante especializado mucho en pescado, un marisco, que es el anzuelo, que está aquí a diez minutos de aquí. Cuando tú vas para la vega... ¿Y ese pescado? ¿Es pescado de la presa? Ellos tienen el tanque, los crian ahí mismo. Tú quieres los pescas también. Tienen una demanda tan grande que tienen que auxiliar así como... Porque en blanco ustedes producen energía. Energía. Ahí tenemos así espinalito. Espinalito. Sí. Tenemos espinalito. Y la verdad que tenemos una belleza que hay muchas personas de fuera, de la capital, que tienen su vivienda ahí viendo los fines de semana. O sea que tienen un turismo también. Un turismo. Tenemos un turismo. También tenemos rancho Don Soto. Donde ahí hay caballos. Pero ese Soto tiene que ser sureño. No. No son de aquí Don Bonado. No sé si me depende de allá. Son Soto o Varga. Varga y Rosario. Rosario Varga y Soto Varga. Y Soto Varga. Sí. No Varga. Familia de Aniana Varga y eso. De Doña Aniana. Una luchadora. Una luchadora. Muy amiga mía. Hoy le vamos a rendir homenaje póstumo a ella en ITV. ¿Qué se puede destacar en Bonado? Bueno, yo puedo destacar que ahora mismo, entre las obras, nosotros tenemos más de seis escuelas inauguradas con cantas extendidas. De esas seis o siete que tenemos, tenemos en Piedra Blanca, un Politécnico, el Maimón. Ahora mismo, esta es la escuela Pedro Antonio Bovea. Pedro Antonio de Bovea. ¿Y qué se está construyendo aquí al frente? No, eso es el Banco Popular. El Banco Popular se va a construir ahí. También aquí recientemente... Ustedes tienen ahora mismo un solo bloque político. No tenemos aquí. ¿El alcalde a quién pertenece? Pertenece al PRM. Pero también... Era un dirigente anterior del PRM. Sí, era del PRM. Y también trabajamos juntos y nos llevamos bien. Porque el hecho no es que esto no es de colores para ustedes desarrollar su provincia. No, no es la provincia para primero. Últimamente hemos dispuesto ciertas actitudes y se nos ve más unidos a todos. Y todos trabajando en una misma dirección. Recientemente, el honorable señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, vino aquí e inauguró la industria militar. Donde ahí hay 120 operarios, obreros y obreras. Ya hacen todos los uniformes. Ahí están haciendo los uniformes. Y ahora mismo... ¿Y dónde queda ahora mismo? Vamos a pasar por ahí. Vamos allá. Vamos allá. Y ahí sucede que con esa industria se está economizando el 50% de lo que se pagaba por los uniformes. Y después van a hacer botas y mochilas. Además, es una forma de ya crear empleo. Pero también el señor presidente de la República, Danilo Medina, mandó la reconstrucción de seis naves ahí. Porque vamos a impulsar y relanzar la zona franca de aquí. Que debo decirles que esa zona había más de seis mil o diez mil obreros y obreras. Pero por la inconsecuencia de muchos comunitarios se fueron de aquí porque todos los días era una huelga. Ya yo quiero decirles que mucho, la mayoría de los comunitarios han dispuesto esas actitudes porque saben que aquí tenemos que duchar todos unidos. Pero eso es lo importante. Y eso es necesario porque es vivir en comunidad y compartir las situaciones entre uno y otro para buscarle soluciones. Correctamente. Porque de lo contrario, si se siguen combatiendo y enfrentando uno y otro y al final echándose responsabilidades y solo ninguno van a poder, los presupuestos no alcanzan. Y queremos saber que el Estado no es todo. El gobierno es parte, pero también lo demás debemos aportar. Sí. Y eso contribuye a que la ciudadanía se integre. Nosotros, ya digo también, aquí se hizo un puente que era muy demandado en la comunidad rural de Rincón de Yogova. Ese puente es un puente de lujo, parece una ciudad. Y ese puente, este, por ahí pasan los productos y antes de que llovía un poquito ya no se podía pasar. Se dividían los campos en dos. Y ahí sale el mejor cilantro que va, que con el cilantro que se consume el 80% de pueblo rural. Se produce aquí. Más el que mandan fuera, es de ahí de Rincón de Yogova. También aquí se produce, tenemos una fábrica, que puso el presidente también, de orégano y todo lo derivado de orégano. Ahí sacan un aceite de orégano, que es medicinal. Con una gotica de agua y eso es pura. Hasta la brujería. Hasta la brujería. Hasta la brujería. Hasta la brujería. Hasta el mal de ojo. Hasta el mal de ojo. Pero de verdad que para nosotros ha sido un placer y un orgullo conocer la gestión de usted, doña Miriam. Muchas gracias, muchas gracias. Que bajo su responsabilidad y el apoyo que le están dando, pues realmente se pueda decir que hoy Bonao es una ciudad más tranquila, más productiva y que mantiene la esencia de la lucha por la protección del medio ambiente. Y llego a decirle que también tenemos como 80 guardias aquí también. Esos guardias hacen sus trabajos, están patrullando de madrugada. Y es que tiene problemas, ahí está cogido. A mí me ha gustado el hecho de que usted tenga hoy como bandera la lucha con el medio ambiente. Ah, sí. O sea, porque en eso se destaca y siempre se ha destacado la comunidad de Bonao con doña Niana Vargas. No, y tenemos doña Niana, doña Niana, que hoy le tenemos un reconocimiento opuesto a esa, una heroína, una revolucionaria, una mujer, que es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo. Y sentimos orgullo que la Niana fuera de Bonao, sentimos orgullo de eso. Bueno, de verdad que muchas gracias y les deseamos todos los éxitos. Gracias. La gracia soy yo que les voy a dar a ustedes, porque la verdad me da una oportunidad de enseñar y decir algo de mi pueblo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Sí. Que los rostros de los protagonistas de cada comunidad se empiecen a destacar y a conocer. Y yo además los felicito a ustedes porque estos tipos de programas hacen falta. Porque saben, es como usted decía, ahorita no es crítica, es decir lo que hay bueno en cada sitio. Hay críticas porque siempre vamos a necesitar, los pueblos necesitan transformarse. Correctamente. Y cada vez en esos procesos van a llegar las exigencias. Pero con críticas constructivas. Pero también tenemos que ver qué es lo que se está haciendo. Porque también el pueblo tiene derecho, ya puede. El pueblo tiene derecho a reclamos, pero de una manera civilizada que ya esas cosas de atrospello se acaban. Bueno. Estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos. Y tenemos que vivir ese otro tiempo. ¿Eh? Así es. Yo me siento muy, muy halagada y muy agradecida con este programa. Satisfecho y encantado. Así es por ser. Adiós .